Yo me quedaba en el video, miraba la cámara y... Yo te voy a ir así después de esto. Yo siempre pensaba eso. ¡Me cagué toda! ¡Me cagué toda! ¡Me cagué toda! ¡Yo sé si estás cayendo! Así que si quieren que vayamos, tenemos que conseguir 200 likes para hacerlo. ¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo soy Juli. Yo soy Julieta. Yo soy Liam. Bueno, el primero dice... En la escuela Gómez Roca decían que había un profesor de piano. Cuando falleció, su piano quedó en la escuela y es el que siempre está en el salón. Decían que todas las noches iba a tocar su piano, pero ya no creía hasta que mi prima... Un día volvía de bailar y pasó por ahí. Escuchó una música de un piano. Cuando se asomó para ver algo a través de las cejas y cortinas, vio una sombra sentada en el piano tocando. Todo eso era a las 4 de la mañana. O sea, de la madrugada en serio. De ahí nunca más pasó por la escuela de noche. Turbina, turbina. Yo se había escuchado eso. O sea, yo se había escuchado eso porque... O sea, yo fui a la escuela Gómez Roca, vos creo que también fuiste a la escuela Gómez Roca. Yo te quiero pasar por la Gómez Roca. Siempre decían eso, pero no sé si será verdad. Pero ese piano todavía sigue estando en el salón, creo. Sí, creo que sí. Mierda. Yo le había escuchado. Yo no le había escuchado. Yo no le había escuchado. Yo no le había escuchado. Cuando le había escuchado. Yo no sabía de eso. Hay muchas... Hay muchos mitos donde dicen eso. Donde opinan también lo mismo de la escuela Gómez Roca. Y sobre la escuela de la Escuela Gómez Roca. Y que dicen mucho de eso. Pero no sé si será verdad. Pero si esta chica dijo que es así. La próxima historia dice... Una vez en 2017 regresé de verme con una ex. Me acosté en mi cama y más tarde tipo 3, calculo yo, escuché ruidos extraños que golpeaban mi cama desde abajo. Una voz susurrándome en el oído y de repente la sábana de mi cama con la cual yo estaba tapado se tiró hacia abajo. Las zapatillas se movían entonces, prendí la luz y todo se calmó. Volví a apagarla para poder dormir tranquilo. Pensaba que todo fue una alucinación. Pero nada que ver. Volvió a ocurrir una vez. ¿Qué dije? Espera, ¿a qué hora? ¿A las 3 a la hora del diablo? A las 3, calculo. No. ¡La hora del diablo! No, la hora del diablo. Todos dicen... Es verdad, todos dicen... No, pero todos dicen que la... No, pero... Que es a las 3, 33, pero dicen que es de las 3 hasta las 4. Pero a las 3, 33. O sea, encima yo antes me levanto a las 3, 33. Yo también me voy al baño. A mí me pasó eso de que me tiraron las patas, que se yo, pero... A mí tampoco. Alto miedo. Encima... El problema es que me pase es... Pero a mí te digo, cuando vean su pieza todo ahí tranquilo, sienten que a mí me trae, ¿no? ¿Vas apagado? ¿Qué haces? Cuando vean la carrera le digas. No, pero siempre me pasó que yo hablo con ella. Ahora no la ven. Pero una amiga... Este... Hice una foto. Hablamos durante la noche. Y tipo, yo siempre estoy con una... Con una lamparita. Porque si no me... Me cago de miedo, porque o sea... Estoy meto a mirar ahí para la esquina. No. Encima dormí eso. Había uno ahí. En el espejo. No, pero yo iba a contar algo. Yo iba a contar algo. Este... Me acuerdo cuando estaba hablando con ella. Este... Y me dice... Yo le digo, voy al baño. Y me dice, Juliana estoy en tu pieza. Y yo... No. 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 Es que le mandé una foto. Es que le mandé una foto. Ahí frente al espejo. Me cagó en el pie. No. Está pasada. Está pasada. Está pasada. No. 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 Bueno, ahora voy a contar una. Que mandó mi primo. Una de las tantas historias que tiene. Dice... Esta mañana mi mamá, cuando estábamos comiendo, me contó que cuando estaba durmiendo, miró para el pasillo y de pronto pensó que era yo. O sea, era negrito, pero no era yo. Y entonces se dio cuenta que yo estaba dormido con Viole, con su hermana. Y yo quedé en shock. Este... Yo voy a contar algo que también me contó mi prima. Que tipo, en esa casa, siempre como que aparecía algo. Este... Por ejemplo, cuando... Yo después voy a contar mi historia, pero yo le conté mi historia a mi prima. Y me dijo que ella también veía, tipo, siempre veía a una chiquita. Que era del tamaño de su hermanita. Y tipo, se le aparecía en el espejo. Y siempre cuando se iban sus padres, todo, siempre estaba ahí. Tipo, en el pasillo también. Dice que no le hablaba, pero siempre sabía que estaba ahí y se cagaba de miedo. Ah, no sé. Que me comodan. No sé. Yo me comodé por eso. No. Pero, ¿sabes que siempre? A mi primo. Tipo, se hacen pasar por mi primo. Hay otra historia. Que tipo, él duerme solo en su pieza y en la otra pieza duermen sus dos hermanas. Entonces dice que tipo, su hermana mayor vio que la puerta de la pieza de Leo estaba media abierta. Y entonces veía una sombra que era parecida a Leo. Tipo, el mismo tamaño. Entonces dice que ella le decía, Leo, vení, Leo, Leo, vení. ¿Qué has parado ahí mirando? Y dice que esa sombra, esa persona, no sé, salió corriendo por el pasillo. Y ella dijo, ¿qué llevas, Leo? ¿Por qué te vas corriendo? Y después fue así a ver y no había nadie. Y Leo estaba durmiendo. Bueno, ahora yo voy a contar una historia que pasó en mi casa con mis hermanos, bueno, con mi familia. Romy, si estás viendo esto, no te enojes, te lo tomo por el otro vlog. Bueno, la cosa era que el año pasado, en esos tiempos cuando llovía muy fuerte, no sé si se acuerdan, creo que era en septiembre. O en noviembre, no me acuerdo bien. Pero bueno, era un día llovioso, pero muy lloviendo muchísimo. Y cortó la luz, cortó la luz ese día. Y entonces, nosotros ahí con la pelea, con la pelea y todo. Y entonces la Romy estaba viendo que mi gatito estaba afuera llorando y lo quería hacer pasar, pero estaba en el fondo. Entonces, cuando lo hizo pasar, ella vio que pasó un hombre con un sombrero. O sea, era un, no sé, fantasma, no sé qué sé. Pero estaba con el sombrero y cuando ella lo vio, porque los fueron estaban atendidos, o qué sé yo. Cuando ella fue a ver, o sea, lo vio. Y vino, yo le decía, se está cajando, se está cajando. ¡Minchu cae! 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 Se ha asustado por todo. Es verdad. Por eso siempre la película te da rojo, cuando la cantamos. ¡Manchica! ¡Manchica! ¡Manchu cae! y bueno entonces cuando ella fue a ver y a hacer entrar pasar el gato ella vio a esa persona que y cuando entró otra vez estaba llorando y se largó a llorar feo y entonces nosotros no sabíamos que le estaba pasando le preguntábamos con mi mamá y con mi mamá que le estaba pasando y había dicho que había visto y nosotros pensamos que era una persona de verdad que estaba por entrar a robar entonces mi papá salió afuera con la escopeta pero después mi hermana aclaró que no era una persona entonces el papá y bueno entonces no y entonces le contó entonces nos contó a nosotras y bueno entonces yo le dije como que es verdad y entonces ella no paraba y llora estaba re asustada estaba muy asustada entonces mi otra hermana la Nati se largó a llorar también y yo estaba con el rosa y la católica y bueno entonces si ya no quieren corte la luz mucho acordarme diosito soy yo de nuevo contar algo que le pasó a mi hermana bueno en familia en sí nosotros teníamos una una mujer cercana a toda nuestra familia que era muy religiosa la tía católica y ella nos decía como que nos iba a cuidar siempre bueno no era familia nuestra era bueno era de una familia cercana y era más cercana a mi hermana más que nada y un día esa señora falleció todo fue muy rápido y pasó de la nada y mi hermana nos cuenta que el día anterior en la ducha estaba bañando vio en los azulejos una persona flaquita así que se estaba yendo para la puerta y ahí toda mi familia empezó a decir que esa señora se estaba despidiendo de mi hermana y bueno eso pasó y se cago encima mi mamá me contó de que ella bueno mi abuela falleció y donde yo estoy viviendo vivió mi abuela y mi mamá cuenta de que ella a veces va al fondo a revisar las cosas y un día me contó que fue y que la sintió a mi abuela llamarla por su nombre pero mi mamá no se sintió asustada al contrario se sintió tranquila porque pensaba que mi abuela se estaba cuidando o cosas así entonces no sé y a veces dices que la siente yo sueño con mi abuela bueno si me da miedo pero yo sueño con mi abuela yo creo que mira yo soy muy creyente de todo lo de todo lo que tiene que ver con esto de lo paranormal de lo fantasma de todo eso y y tipo me acuerdo cuando mi mamá también decía visto que que la sentía a mi a mi tía y tipo a veces yo me pongo a pensar y digo mira si si no es mi tía a la que mi mamá siente o mira si no es su mi abuela bueno yo creo que eso esos espíritus son lo lo que anda bueno rondando de la persona pero no son ellos yo creo eso que no son ellos porque los espíritus según los mitos y qué se ellos salen cuando son el día de los de los muertos el día de las almas yo creo que ahí salen ellos no sé pero yo creo que esos espíritus no son ellos o los espíritus que tienen algo digamos pendiente de hacer dicen que se quedan acá directamente y yo siempre pensé en eso yo siempre pensé en eso puta madre me cagué toda me cagué toda me cagué toda mi cari está me cagué toda mi cari me cagué toda me cagué toda me cagué toda una cosa ustedes me llenan de like porque yo no voy acá a vivir con fantasma por lo menos que sea para una buena causa me cagué toda me cagué toda me cagué toda me cagué toda y entonces como está Mariel atrás entonces sus auriculares están en esa parte se movieron los auriculares o sea como se querían caer tengo una experiencia que según yo era una parálisis del sueño pero yo no recuerdo haberme dormido aquí va la historia soñé que bueno soñé bueno ponele yo estaba acostado y estaba mirando al frente porque yo duermo mirando por arriba a veces y si así duermes no esperes cuando dormís cuando dormís así tenés pesadillas yo durmo me acosté y estaba mirando el techo porque así me duermo y escuché como si hubieran tocado mi pared o sea al lado pero de la parte de afuera entonces seguí escuchando y decían como y siguieron así por toda y a ver como es mi casa mi casa tiene la cocina el comedor y acá está la pieza donde dormimos con toda mi familia entonces tipo empezaron a tocar dale boluda dentro del deporte ay no no ¿sabes como de otra pegapiña? no salte por tu poder de street por por la autoridad que me decí ay no 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 voy a ir al iglesia el pedo llega paso a saber no no llega paso a saber patita pa que te tengo sino pa correr ahora ah bueno y en la parte de mi cocina está la puerta para ir al fondo entonces tipo escuché que los golpes iban por toda la pared hasta llegar a la puerta de la cocina y escuché como si se hubiera abierto un poco la puerta y escuché que los golpes venían desde la puerta y seguían pasando por el por la pared hasta que la sentía en la puerta de mi pieza y de ahí pararon y voy y siento que al desparo de la cama me hacen y yo pero me quedé quieto tipo así y de pronto sentí como si me hicieron por abajo y ahí me desperté yo juro no haberme dormido ¿saben? le cuento algo y mamá te odio te odio por tu cuerpo no ¿saben algo? este y mamá para que yo me duerma o para que yo tenga miedo en la madrugada ella en su cama hace también esto hace esto yo le digo entonces yo sí entonces yo le dije entonces yo le dije deja de joder o sea qué sé yo le grito así y voy a ver mi mamá está re dormida a veces cuando pasa eso yo tengo miedo en esa parte pero ya le dije esperamos el comentario de la madre doña beso por favor no nos hagan la pregunta yo yo también tuve el otro día una parálisis del sueño creo ahora porque es re dura la comida estaba en re loj viste de la pata el fantasma pum 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 mmm chicos yo me he entratado todo el fantasma La volvieron a las galletas El otro día supuestamente tuve una parálisis del sueño Porque tipo No sé que estaba durmiendo Pero tipo es como que me desperté Y ya como que anteriormente en el sueño Estaba soñando cosas de terror Y cosas así Tipo me despierto Y era como que seguía en el sueño Pero yo sabía que estaba despierta Porque Posta estaba despierta Lo aseguro ¿Te fijas en los dedos? ¿Tenés un dedo de más siempre que estás soñando? ¡Ay! Yo no quiero dormir ni soñar Y la cosa es que Tipo Yo estaba así de costado Y estaba despierta Porque yo juraba que estaba despierta O sea sé que estaba despierta Pero no me podía mover Tipo estaba durísima Mal Y estaba llorando Llorando y llorando y llorando Y decía Y decía Papá Papá vení Papá abuelo No en realidad decía Papá 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 Y tipo Empecé a gritar Empecé a llorar Y le dije Papá Papá Entonces él vino corriendo A verme ¿Vistó? Entonces ya me quedó Ya me quedé con eso Entonces empecé a decir Papá vení Papá vení Y no me podía mover Y Y viste que vos te escuchás Cuando hablas Y sentía que no me escuchaba Que no me escuchaba Ni siquiera gritaba nada Y estaba Durísima mal Entonces cuando logré Moverme Y nomás agarro el celular Y Miro así la hora Miro algo ¿Vistó? Porque sentía como que lo tenía el celular Pero no podía nada Entonces voy corriendo Así salgo Y lo veo a mi papá Y Papá Papá Te estoy hablando Es verdad eso Cuando uno sueña Y Quiere gritar Pero no puede gritar O puede correr No es horrible Cuando Sentí que corres Pero corres reno y lento Así Y vos corres por tu vida Sí O cuando querés gritar Por ayuda O qué sé yo No puedes A mí Muchos años Me fallaron las piernas O sea Yo estaba sentado Y quería pararme Y no Y me caía Y yo la Hay otra historia El antiaño pasado Fuimos Con mis amigos A Santa Rita O sea No conocen Pero Es acá en Güemes La escuela abandonada Donde Nosotros también Habíamos grabado Un video Porque Tipo Queríamos ir a joder Y queríamos tener Todo grabado Algo así Entonces yo empecé A grabar Y No No entramos bien Pero entramos Como poquito Nada más Y Tipo Yo iba grabando Así Con mi amiga Y iba al lado mío Y Tipo Escuchamos un ruido ¿Qué un grillo ¿Qué un grillo? Sí ¿Cómo aparece un grillo En tu cuarto? Un tipo dentro Perdón Se escapó De mi mochila Ay no Le iba a agarrar yo La cosa es que se había escuchado algo Entonces nosotros Empezamos a correr Para afuera Tipo Nos queríamos ir Ya Entonces cuando Cuando llegamos a mi casa Tipo Ya habíamos subido al estado Un video Todo Y las personas Nos ponían Nos respondían En el estado Porque todos habíamos subido El mismo video Entonces las personas Nos decían Mira ahí se ve algo Y nos mandaban captura Nos mandaban captura De ese momento De lo que se veía Y nosotros Nos asustamos banda Porque En serio se veía Como que alguien Es como que nosotros Salimos corriendo Y el celular Que lo mandaba así Por todos lados Se vio Que Que atrás mío Venía alguien Y entonces Después editamos otro Yo llegué a mi casa Porque me puse a editar Todo Y se ve Se vio clarito Que había alguien ahí Y como que Ya nunca más fuimos A ese A ese lugar Y Nosotros Estábamos pensando Si ustedes Si ustedes Quieren que vayamos A ese lugar Pero que grabemos Posta Y tiene unos grafitis Que vos decís Negri ¿Dónde estamos? Arre Así que si quieren Que vayamos Tenemos que conseguir 200 likes Para hacerlo Así que Den like A este video Y compartan Compartan Bueno gente Si quieren que grabemos Ese video Yendo Visitando A esa escuela Y grabemos Todo Pero todo Todo Así Cuando nos estemos Muriendo Arre Llorando Cuando estemos llorando Gritando Corriendo Riendonos Tiene que llegar Hasta el 31 de julio Los 200 likes Así que Eso gente Compartan mucho Así todos Y si les gustó Este video Dale like Compartan Y suscríbanse Chao Chao